¿Tú te acuerdas de Selena, la chica del coronel? ¡Semina! La ñusta le decía, hoy la vi. Necesito terminar de pagar mi local y me lo quieren quitar. ¡No! Tú tienes que venir todos los meses y pagarme puntual. Y si te atrasas, tienes que pagar más. Ábreme esa puerta, carajo. Ya le dije, ¿a quién me lo devalora? ¿Qué está pasando con la señorita? Necesita ayuda. Pero tú estás chiflado. Ese hombre anda con políticos. Es un abogado importante. Tranquila. Todo va a salir bien. Nosotros tenemos el control. Tenemos obras preparadas para la prensa y la televisión con la foto de su padre y mi sobrina. Si uno no nos entrega mañana los 30 mil soles, aténgase a las consecuencias. Él es el mayor medino de la división de extorsiones. La familia de esta acogida me está pidiendo plata a cambio de que esta mierda no se haga pública. ¡En una moto! ¡Ganen una moto! ¿Vas a volver a invitar? ¿A ti qué chucha te importa? Yo no puedo aparecer en las comandaciones con las malopacías. Déjame ayudarte. ¡Fuera! Tú no tienes ni mierda, huevón. No tienes nada. Este huevón va a terminar pagando. Yo lo conozco. Dile el huevón de ferrado a que te dé la puta plata porque yo lo digo ¡No!